La Iglesia de Santo Domingo acogió el pasado fin de semana la representación del auto de la pasión a cargo del grupo de teatro Ditirambo. Se aproxima la Semana Santa y el actor y director José Hortas ya se ha puesto manos a la obra para perpetuar una tradición de muchos años. La representación del auto de la pasión basado en textos anónimos de los siglos XVI y XVIII así como de Lucas Fernández. El grupo de teatro Ditirambo y la cofradía Marraja organizaron la puesta en escena de este auto sacramental en la Iglesia de Santo Domingo. Los protagonistas son San Pedro, San Dionisio y San Mateo, Jeremías y la Virgen María, María Magdalena y María de Cleofás junto a Jesucristo. Hay por ti pecador es la frase que más se repite, es la respuesta para conocer quién fue el culpable de que Jesús derramara tanta sangre.